Este segmento es presentado por Macro Plaza Mall, el lugar especial en Pasatina, Texas. Amigos de Todo Deporte, nos encontramos con hijo de Dr. Wagner. Vaya, qué recibimiento por parte de la gente aquí en Houston, ¿no? Bienvenido, bienvenido aquí a la ciudad de Houston. Muchas gracias, claro que sí, contento porque yo creo que ya había sido un evento largo. Largo porque en la publicidad decía desde las 2 de la tarde, yo le pido una disculpa a toda esa gente, pero a veces que no podemos controlarlo todo, mi avión se retrasó, pero mira, la poca gente que se quedó, creo que lo disfrutó y yo también lo disfruté y por eso estoy muy contento. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Físicamente no ha sido, la verdad que no quiero tampoco entrar en el tema, no ha sido fácil para la familia, pero tú cómo estás, digo, el show tiene que continuar y como todo un profesional estás aquí, ¿no? No, claro, claro, yo lo sé, el show debe continuar, pero sobre todo que mi abuelo y ahora mi señor tío Silver King siempre me enseñó a ser un guerrero, me enseñó a tener la frente bien en alto y la cara bien en alto para ser lo único que me enseñan a ser y lo que más amo, entonces estoy aquí con mucho orgullo, con mucha felicidad y para adelante. Tu señor padre tiene un reto muy importante en un mes allá en México, ¿qué le puedes decir o tú cómo ves este próximo reto para ti? No, te lo reitero, nosotros sí me decimos, somos personas mil por ciento deportistas, nos preparamos día a día tanto física como mentalmente y yo sé que mi padre está concentrado, sé que mucha gente dejó de creer en él, pero yo nunca he dejado de creer, ¿por qué? Porque la máscara no es el luchador, he aquí la prueba, yo no traigo mis cosas de luchar, pero sin embargo tengo el hambre, tengo el émpetu y tengo el corazón y ese es mi señor padre, eso me ha transmitido mi señor padre, siempre ser un guerrero y hacer lo que queremos hacer. ¿Qué sigue parejo, doctor Bacchera? Muchas cosas, muchas cosas, en agosto nos vamos a ir a Japón, una gran empresa, seguimos el viaje en el extranjero y sobre todo siempre siendo feliz y tratando de darle el cariño a ese público. ¿A la gente de Cuso hizo presencia el día de hoy, qué le puedes dedicar? No, muchas gracias, muchas gracias porque su tiempo es valioso, entonces de verdad muchas gracias a Luchas para ustedes y gracias por esperarme. Muchas gracias. A ustedes. Este segmento fue presentado por Macro Plaza Mall, el lugar especial en Pasadena, Texas.